Atención que tenemos noticia importante para el devenir y el futuro próximo de la Fórmula 1, todo relacionado con Kimi Andrea Antonelli. ¿Estará Toto Wolf detrás? Ahora vamos a analizarlo todo perfectamente de dónde viene, porque saltamos con noticia de última hora. Nada más y nada menos que la FIA ha cambiado las normas a mitad de temporada, aunque es una norma que no tiene mucho que ver con el campeonato, o sí, veremos si se hace con efecto para esta temporada, porque algo raro está pasando, la FIA cambia la edad mínima para entrar en la Fórmula 1 y acerca, obviamente está hecho, por el debut de Antonelli. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿A dónde va a ir Antonelli? ¿Y por qué la FIA cambia de última hora todo el reglamento con la ley Verstappen que había antiguamente? Ahora será la ley Antonelli. Amigos y amigas, vamos a repasar qué es lo que está pasando y si Toto Wolf ha decidido ya y Andrea Kimi Antonelli será piloto de Mercedes en 2025. Bienvenidos por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube y la FIA hoy da la noticia, nadie se lo esperaba y de golpe saltamos con un pedazo de bombazo. La FIA cambia la edad mínima para entrar en la Fórmula 1. Aquí, obviamente, hay cosas detrás y tenemos que analizar, como también una noticia que se está esparciendo mucho durante el día de hoy y es normal, porque Ferrari realiza otros test para Pirelli en Mugello. Cuidado con esto, porque la cosa parece que viene fuerte un Ferrari que se está preparando, diríamos, casi demasiado de cara a 2025. Ahora analizaremos lo que han hecho, ¿no? Pero Kimi Antonelli parece que está en los pasos adecuados y fijaros que se decía que tendría un test en Mózmelo. Ese test estaba ya resuelto, fue hace unas semanas. Y fijaros cómo Rosberg, por ejemplo, avisa de que realmente quizá Andrea Antonelli es demasiado pronto para él. Pero Toto Wolf parece que lo tiene muy claro y se lo avisa a Carlos Sainz. ¿Cuáles son los planes que hay detrás y qué es lo que va a pasar con Andrea Kimi Antonelli? Pues la cosa es bien sencilla. Andrea Kimi Antonelli ha hecho que la FIA cambie la normativa de la Fórmula 1 para hacer que venga a la Fórmula 1 después de que tanto se ha hablado de él y se ha rumoreado. Y en Mercedes han estado poniendo un montón de nombres bajo la palestra para finalmente quedarse con el que menos repercusión tenía. Podiendo haber elegido, por ejemplo, quién sabe si un Carlos Sainz, un Sergio Pérez... Fernando Alonso en principio era una opción para Mercedes, ¿no? Pero decidió no ir. O bueno, la FIA ha actualizado un apéndice de su código deportivo, ¿no? Así van las cosas del apéndice L Internacional para añadir una cláusula que establece que, aunque la edad mínima para obtener la superlicencia necesaria para pilotar la Fórmula 1 de 18 años, se puede conceder una dispensa especial a determinados pilotos para que puedan estrenarse sin llegar a esa edad, ¿no? Eso es lo que ha pasado durante el día de hoy, esa es la noticia bomba, ¿no? Eso afecta a los requisitos para la licencia de los entrenamientos libres, etcétera, que sigue, pero no obviamente los privados, que por eso ahora vamos a ver. Y bueno, y significa que Antonelli podría debutar antes de los 18 años, el 22 de agosto de 2024. Esa es la fecha clave, por lo tanto estamos viendo que se está moviendo algo antes, por eso este cambio de normativa, insisto, no para hacer entrenamientos fuera, sino para hacer entrenamientos libres, oficiales, etcétera, etcétera. Entonces, ya podéis ver aquí, que os lo enseño, lo que se estará diciendo. En el artículo 13.1.2 del apéndice L, se puede leer que, a discreción exclusiva de la FIA, un piloto que se considere que ha demostrado recientemente y de forma consistente una capacidad y madurez sobresalientes en la competición de monoplazas de Fórmula 1, puede obtener una superlicencia a la edad de 17 años, ¿vale? Para que veáis que es un cambio notorio de la Fórmula 1 que viene a mitad de temporada y que permitiría, y obviamente todo el rumor va al mismo lado, no hay otro rumor, que Kimi Antonelli pudiera debutar en Fórmula 1 precipitadamente. Alberto, ¿va a debutar directamente en Mercedes? ¿Y qué van a hacer? ¿Ya van a sacar a Hamilton en 2025? No, la cosa no va a ser tal que así. Ya sabemos que las modificaciones en el reglamento significan que Antonelli podrá entrenarse en una FP1 o incluso competir en carreras antes del parón de verano de Fórmula 1, ¿vale? Para que veáis que puede ser simplemente sustitución en entrenamientos libres. Siempre va a tener que depender de la FIA, ¿no? Ya habéis visto que han puesto eso, pues bueno, a discreción exclusiva de la FIA, ¿vale? O sea, lo decide exclusivamente la FIA. Si tú tienes 17 años, puede ser que sí o puede ser que no. Lo decidirá la FIA. Si en este caso, supongo que si han cambiado la norma, será para decidir que sí y no bloquearán a Andrea Kimi Antonelli y podrá competir por eso. Mínimo, ya sabemos, una FP1, ¿no? Bueno, a principios de la temporada también tengo que decir que se ha rumoreado que podría sustituir a Logan Sargent, ¿vale? Para que veáis que también la cosa puede ir por ahí, a mitad de campaña, que sería ahora. Y por eso la petición de reducir la edad mínima a los 17 años, pero James Wall, el director, nega ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, bueno, ¿será para sustituir a Sargent? Pues ya sabemos que las opciones pasan por dos. No creo que vaya a ir a Mercedes en este 2024. Eso sería ya imposible. Pasaría, vamos, un bombazo con Hamilton, que eso sería imposible. Entonces, las opciones son hacer algún entrenamiento libre, fuera de entrenamientos privados, que como te voy a enseñar ahora ya hace, como Ferrari, que lo analizaremos al final del vídeo. Y la otra es hacer una FP1, etcétera, lo que te digo. Y la otra es que sustituya a Sargent, que es así que sería para entrar en la Fórmula 1 ya este año, quién sabe si ya para darle el camino hacia Mercedes, ¿no? Ya sabemos que Mercedes y Williams, pues suelen llevarse bien, ¿no? Kimi Antonelli tendrá un nuevo test con Mercedes la próxima semana, ¿vale? Esto es lo que se decía. Aquí podemos ver una foto que es de su primer test con Mercedes AMG en Fórmula 1 en Austria. Y esta ha sido la tercera vez que ha aprobado el W13 de 2022, coche con efecto suelo. Aclaran que no batió a Russell en Silveston recientemente, ¿no? O sea, los tiempos tampoco están siendo a la altura de Russell. Diréis, pero ¿cómo va a estar a la altura de Russell? Oye, Russell cuando debutó estaba a la altura de Hamilton. Suberaba botas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que esperar de Antonelli? Si sube tan pronto, que sea mínimo una estrella, ¿no? Veremos a ver qué pasa con Antonelli. Ya sabemos que Rosberg ha dicho lo que ha dicho, ahora lo repasaremos. Y fijaros que el piloto de 17 años no acaba de despegar con Prema en la Fórmula 2. Sigue con el intenso programa de pruebas diseñadas para él por la escudería de la estrella que tendrá de Mercedes, que tendrá Barcelona la próxima semana, decían. Y fijaros que ya salía la noticia de que continuaban las pruebas. Andrea Quimiantonelli, esto es fecha exactamente del 3 del 6, o sea, hace nada, una semana o dos, donde otra vez probaba en el circuito de Barcelona. Y son semanas cruciales para Mercedes, ¿no? Todavía no tenía nada cerrado Toto. La opción del italiano parece haber cogido fuerza, ¿no? Y Carlos o Esteban Ocon ya parece que están fuera. Ahora vamos a repasar también las declaraciones de Toto. No sin antes repasar lo que dice Rosberg, ¿no? ¿Qué dice Rosberg? Pues Rosberg no lo ve del todo, claro. Dice que es demasiado pronto para un Andrea Quimiantonelli que aún no está preparado, el joven italiano. Dice que Antonelli es definitivamente una superestrella del futuro, lo reconoce. Pero desafortunadamente es demasiado pronto para él y especialmente demasiado pronto para que Toto pueda tomar una decisión sobre Antonelli, ¿no? Necesita esperar hasta más adelante este año para ver cómo le va Antonelli en la Fórmula 2. Porque necesita una temporada realmente fuerte en la Fórmula 2 para que le tenga la posibilidad de ir directamente a Mercedes. De lo contrario, en todo caso, algún tiempo en Williams o en algún equipo como eso tendría sentido. Eso lo decía Rosberg hace alguna semana para que veáis que esta normativa, si la analizamos bien con la lupa, como hacemos en Sport Maniáticos, vemos que puede ser que Sargent tenga los días muy contados en Fórmula 1. Fijaros que por eso fue preguntado a Alex Albon, justamente, quien renovó, ya sabéis, recientemente con Williams. Y dice, por el momento es especulación, solo puedo decir eso, decía Alex Albon. Entonces, bueno, ahí está el tema, aunque la especulación se está volviendo un poco más seria, en el sentido de que la FIA ha cambiado la normativa en el apéndice, exactamente, el apéndice, ¿cuál era? El apéndice L, ¿vale? ¿Y Toto Wolf qué dice, no? Pues Toto Wolf también ha hablado, amigos y amigas, y se ha centrado en Antonelli ya directamente de cara a 2025. Obviamente, 2024 sería imposible, pero para que veáis que puede llegar más formado de la cuenta y consiguiendo una estrecha relación ya vinculada con Williams, cercano a Mercedes, probando carreras de Fórmula 1, pues un debut mucho más sencillo, diríamos, en 2025 en Mercedes, porque si no sería impresionante. Fijaros, Toto, el director de Mercedes, confirmó en Canadá que había rechazado la posibilidad de fichar a Carlos Sainz, eso lo dijo él, y que su apuesta sería uno de sus dos jóvenes, pilotos del futuro. Decía, solo queremos centrarnos en Kimi, en nuestros pilotos jóvenes, porque ese será nuestro futuro. Decía a Sky Deutschland TV, tenemos la intención de centrarnos en los pilotos jóvenes, y eso es lo que también hemos dicho a Carlos Sainz, ¿vale? Lo dijo contundentemente. Y, bueno, también se habló de las especulaciones de que había sido más rápido o no que Russell, y dijo que lo calificó como una tontería, probablemente no estaban haciendo los mismos de esto. Y luego decía, Kimi y Mick realizaron los programas que le dimos y lograron exactamente los resultados que esperábamos. Se decía que Kimi era mucho más rápido que George y Mick, Mick Schumacher, pero eso es una tontería, ¿vale? O sea, en verdad puede ser un fake o no, ya sabemos que Toto habla cuando quiere lo que quiere. Los tres estaban haciendo programas diferentes, los tres estaban muy rápidos, pero George era mucho más rápido que los demás, y así es como fue y como debía ser, ¿no? O sea, bueno, si creemos a Toto, George Russell es mucho más competitivo que Andréa Kimi y Mick Schumacher y tendría lógica, ¿no? Estábamos con nuestros programas y el objetivo no era dar vueltas impresionantes. Concluía el director de Mercedes, ¿no? Pues ya vemos que la situación de Kimi y Antonelli parece bastante dibujada, ¿no? Como también Ferrari está haciendo cada vez más pruebas de cara a 2025 y fijaros que realiza un test para Mugello con Pirelli con el SF24. Pirelli ha elegido la pista de Mugello para desarrollar con Ferrari los neumáticos lisos de la temporada 2025 y Charles Leclerc estaba ayer y hoy a quien le toca, amigos y amigas, pues nada más y nada menos que a nuestro Carlitos Sainz, que estará hoy probando esos neumáticos, probando neumáticos que no le servirá de mucho porque no van a existir en este coche seguro. Carlos Sainz, no sabemos dónde va a correr, pero lo seguro es que no va a correr en el coche rojo, eso es lo único seguro que sabemos. Y bueno, pues la decisión afecta también a Leclerc, que le beneficia porque Hamilton, su gran rival del año que viene, no va a tener este beneficio de probar un Ferrari con esto, ¿no? Y bueno, tenéis que saber que Ferrari vuelve a rodar en Mugello, a pesar de que el trazado pertenece al cabellino rampante desaparecido del radar del Mundial de Fórmula 1, la pista italiana, que de Maranello fue elegida por Pirelli, que ya sabéis que también es italiana, para el desarrollo de los neumáticos del 25, siguiendo el plan acordado con el único proveedor de neumáticos de la FIA, ¿no? Se trata, os acordáis de aquella época que había más, ¿no? Michelin, Bridgestone, se peleaban. Se trata del quinto test de desarrollo después de los realizados en Barcelona, Jerez de la Frontera, Suzuka y Paul Ricard. Toma ya. En la pista, el jueves estuvo Leclerc, es decir, nada más y nada menos que ayer, y hoy va a estar Carlos Sainz. El Monegasco no se filtraron tiempo ni nada, se filtraron vueltas, 120 vueltas, equivalente a 630 kilómetros, que está bastante bien. Y bueno, pues eso, Carlos Sainz estará durante el día de hoy, y se espera que complete también muchas vueltas, para completar los dos días de la Toscana, ¿no? Van a ser dos días de entrenamiento, clave en el circuito de Mugello para Ferrari, para mejorar ese rendimiento en Canadá, que ya sabemos que es un circuito atípico, anómalo, y que nos tiene que tomarse como referencia, al revés, de lo que es el circuito de Barcelona. Y con eso, amigos y amigas, pues os dejo la opinión libre, ¿no? De que me comentéis en los comentarios qué pensáis con Ferrari, ¿no? Muchos test, ¿no? ¿Y qué opináis de la FIA cambiando la normativa aquí? La gente casi en vacaciones de verano y de golpe cambian eso. ¿A quién favorece? ¿Favorece a Williams, que quiere sustituir a Sargent? ¿Favorece a Toto Wolff en la sombra? Porque el año que viene lo va a tener más preparado. Sí apuesta por él, que insistimos, aún no se sabe. Pero ya lo ha dicho que Carlos Sainz no y que apostará por uno de sus jóvenes. Bueno, Russell, según él, es más rápido, sería piloto número uno del equipo. Os leo en los comentarios Sport Maniáticos a ver qué opináis. ¿Ha hecho bien la FIA en cambiar la normativa a mitad de temporada? ¿Esto tendrían que haber dicho algo precisamente los equipos? Porque, por ejemplo, Toto Wolff está haciendo un impedimento de cara a 2025, de cara a los motores. Porque parece, no sé, que Mercedes va mejor que otros equipos como Red Bull, ¿no? Y para eso se necesita unanimidad para poder cambiar el reglamento, que ya salió hace poco, que lo revisamos. Y Toto ahí no cede, por mucho que otros quieran, dice que no. Pero luego para tener que le cambie la FIA al reglamento a los 17 años, ahí no se necesita unanimidad. Pues bueno, esas son las historias de la FIA, Toto Wolff y compañía. Ya sabéis que aquí pueden hacer, no un documental de Netflix, pueden hacer un, 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 un... Vamos, se pueden comprar otro Netflix y dedicarlo solo a eso, porque no veas qué espectáculo en el circo de la Fórmula 1.